es que las autoridades migratorias de Colombia deportaron a 11 venezolanos por realizar actos delincuenciales en la ciudad de Bogotá. Se esperaban que fueran 14 más los dejados en la línea limítrofe en horas de la madrugada, sin embargo no todos llegaron a manos de las autoridades venezolanas, pues 3 de los 14 extranjeros se escaparon cuando cruzaban la ruta Bogotá-Cúcuta y llegando a Pamplona se fugaron. Las autoridades policiales adelantaron la búsqueda a los alrededores de la zona hasta dar con su paradero. Hace unas horas fueron recapturados y serán judicializados por eventuales infracciones a la ley penal como fraude a una resolución judicial y también agresión a servidor público. Los venezolanos estarían involucrados en los actos vandálicos ocurridos en el campamento humanitario El Camino, esto en la ciudad de Bogotá. El Camino, esto en la ciudad de Bogotá, esto en la ciudad de Bogotá, esto en la ciudad de Bogotá.